Mañana sale Corrientes por el caso Loan, ¿cómo vienen las hipótesis de la investigación? La más fuerte desde mi punto de vista es el tema de la trata, que lamentablemente es algo que está presente en nuestro país, en el mundo. Es una triste realidad y creo que Loan fue víctima de este tremendo delito. Todas las hipótesis de investigación hay que profundizarlas, todas, aunque sean algunas hasta incluso te diría ridículas. Se maneja el dato de Paraguay, también se maneja el dato de Brasil. Yo personalmente voy a ir seguramente la semana que viene, una vez que termine todas las diligencias que tenga que terminar en Corrientes, a Paraguay para pedir ayuda. Todo es muy raro, como el desempeño de la prevención, de la policía, de la justicia, cómo desaparece esa criatura. La foto, la foto donde aparece prácticamente una entrega. Es todo muy crítico. Con familias como la de Loan hay muchísimas en la Argentina, que evidentemente ocurren muchas cosas donde a veces, a veces con anuencia, pero muchas veces sin anuencia de esa familia desaparecen niños y eso es feroz. Te voy a hablar de, a nivel policial, prevención, y te voy a hablar de la justicia que tomó las riendas de la investigación inicial, que fue la justicia de la provincia de Corrientes. Y realmente fue un papelón, o sea, juzgar por los resultados, yo dije que eran todos unos fracasados. Fue un fracaso porque si no lo tendríamos a Loan sano y salvo entre nosotros, ¿no? Tuvieron tiempo, un tiempo precioso. Van 14 días de no tener a Loan en el lugar que desea estar. Él desea estar con su familia, sin lugar a dudas. Y mucha responsabilidad no tengas, pero ninguna duda la tienen el Poder Judicial de Corrientes. No todos, estos fiscales, esta gente que investigó, que se dejó engañar por un policía que obstruía la investigación, donde existían funcionarios que de alguna manera también ponían trabas porque tenían un interés de poner trabas. Todo esto habla del fracaso de la investigación y la no aparición de Loan. Incluso hace instantes estaba declarando parte de la familia en la Fiscalía Federal. Vos pensás que esta es una diligencia que no se hizo y se toma recién, es algo esencial y básico, a los 14 días. Esto lo tendrían que haber hecho los anteriores fiscales. Convocar a toda la familia, que la fueron a buscar hace ratito, esto es nuevito, la fueron a buscar. Y mañana continúan declarando también los familiares para ver qué datos pueden aportar respecto de las costumbres y las actividades que tenía Loan, hacía Loan, entre otras cosas. Uno no puede descartar una investigación por el solo hecho de parecerle tal vez ridículo una hipótesis. Lo único que puede decir que es ridículo una hipótesis es la prueba. Y eso es lo que evidentemente en todas estas hipótesis de investigación no se hizo acorde a la ley.